como cabeza de la colonización y sigue siendo importante claro claro pero el proceso se da y en en 1801 tu sento meta parte abolió la esclavitud esto se vio con simpatía aquí fomentó lo que el cultivo del cacao el cultivo del café que nosotros no lo conocíamos esta era una zona que lo que se dedicaba al acto ganadero fundamentalmente como una costumbre se sembraba mucho tubérculos claro claro sí pero en el renglón económico el acto era fundamentalmente lo que existía aunque las estancias también existían pero evidentemente que esto provocó que muchos dominicanos españoles y españoles abandonarán el territorio y de 124 mil pobladores que habían para 1801 en 1818 habían sólo 62 mil habitantes al señor que pasó en 1801 a partir de esa fecha como llegamos a que los haitianos vuelvan y nos ocupen en el 22 bueno ese proceso que se va a dar ahí es que los franceses van ordenar una invasión en napoleón que había dado un golpe de estado al directorio en francia y se había convertido en el primer cónsul en el bueno el consulado perdón tuyo hay que aclarar que tú dijiste que maximiliano de robespierre gobernaba francia realmente le era la cabeza el líder del directorio que era una entidad compuesta por más de 500 representantes de toda francia que gobernó francia después que cae la monarquía pero maximiliano que finalmente sucumbió ante el chismoso de jose fuche es interesante analizar este proceso porque los napoleón va a organizar una expedición que va a venir a capturar a tu señor y viene a aplastar la revolución haitiana y envía a su hermano no envía a emmanuel leclerc que era su cuñado en una gran expedición y se va a iniciar una guerra frontal de franceses y y negros haitianos que luchaban por la o la independencia africana a propósito el color eran todos negros o habían los buenos españoles los que tienen el negro detrás no en la en la colonia francesa eran el 87 por ciento de la población era negra africana que venía de áfrica que venía de la cultura y la creencia ancestrales polisteista de áfrica por eso aunque el pueblo haitiano tenía como base la región católica el predominio era el buduismo que era una mezcla de cristianismo con costumbres ancestrales y creencia africana sin de timo un sincretismo de tal manera que entonces la invasión de leclerc captura a tus en aquí en una negociación tramposa de los franceses pues se lo llevan prisionero muere en francia y se inicia la última fase de la revolución e independencia de haití que culminó en 1804 con el triunfo de la revolución haitiana mientras tanto en esta parte los franceses se adueñaron de este territorio y crearon la era de francia en santo domingo español pero tenían un convenio entre sí sí porque el tratado de basilea se mantenía vigente claro y lo que hizo louis ferrán como gobernador francés fue poner en cumplimiento el tratado de basilea en este tema de 1804 1804 a 1808 porque tenía sus papeles como los abogados tomaron posesión simplemente lo habían dejado aunque ferrán activa la economía la economía en el territorio no es si con la agricultura en lo corte madera preciosa inclusive el señor dominicano el cultivo de las hortalizas por primera vez de las hortalizas es decir de las verduras como decimos y tienen dos culturas diferentes el dominicano siembra y el haitiano de si no claro pero eso después de después de la de la independencia no los plantadores franceses era otra visión lo que pasó en haití fue que el régimen de alejandro petión en vez de gran latifundio creo el minifundio en el sur y entonces con esa etapa haití se dividió en dos entendido 1805 de salines invade esta parte primer presidente de haití para tomar este territorio porque luis ferrán había dispuesto en un decreto capturar niños haitiano y venderlo como esclavo era una osadía contra un país que había declarado la anulación de la esclavitud y lo segundo era que prohibía el comercio con con la con los haitianos y el tercero era un aspecto un aspecto interesante en tercer lugar lo constituía el que le declaraba la guerra haití pero provoca la invasión de salines en 1805 de salines no